Gracias, presidente. En primer término, me parece muy desafortunada la expresión de quien me antecedió en el uso de la palabra. Ahora, reconozco que es una gente caballerosa, pero entiendo que en las presiones de la línea política, pues a veces se dicen una serie de improperios. Y referirse de manera peyorativa, de manera insultante al autismo, me parece algo que no podemos avalar más allá de nuestras posiciones políticas. Todo mi respeto a la gente que tiene autismo e incluso a legisladoras y legisladores que han dado una lucha por esa noble causa. Gracias, presidente. A los miembros de las Comisiones Unidas, los contenidos del dictamen. Se había quedado en crear una subcomisión para que analizara este tema tan relevante de los ingresos públicos vinculados a los hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó con las otras minutos, las de energía e incluso las de presupuesto, esta se dio como un albazo al origen, al inicio de la sesión. Y por eso nosotros, además de un asunto de convicción política, no podemos avalar este dictamen, que es una negociación entre el PAN y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y nosotros, además, no podemos actuar con irresponsabilidad cuando aquí se está definiendo entre el 35 al 40 por ciento de los ingresos del país. Y este no puede ser un tema de ruleta, ni de casinos, ni de quinielas. Es un tema de toda responsabilidad que merece el mayor análisis. Y denunciamos también la interferencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y su subsecretario, Madmager, que han estado extorsionando a los gobernadores, que han estado presionando a los gobernadores, aún los de oposición, para que presionen a los gobernadores y sean parte de este atraco, amenazándoles con retirarles participaciones y castigarlos con los ingresos petroleros del país. Esto es inconcebible y no vamos a soportar este acto de gansterismo político del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Y quiero decirle a quien decía que no hemos sabido comunicar que esta lucha no ha sido en vano. Hoy se publica en un diario nacional que Enrique Peña Nieto tiene el 60% de desaprobación entre los líderes económicos, políticos, culturales y sociales del país. Y que un 66% de la población considera necesario una consulta popular sobre el tema del petróleo. Y que estos mismos líderes le otorgaron una calificación de 4.9% al titular del Ejecutivo. No confían ni creen en sus reformas porque la realidad lo desmiente. Bajo crecimiento económico, déficit público y paralización de la creación de empleos en el país. Y además, para documentar su optimismo, señores de la mayoría mecánica, el 61% de los ciudadanos no creen en sus mentiras de que van a bajar las tarifas de la luz y los combustibles. Al contrario, el 61% considera que van a subir estos precios porque el pueblo ya no cree en su propaganda mentirosa. El pueblo sabe que siempre que hay privatizaciones, quien asume las pérdidas de este tipo de medidas es el pueblo. Y en cuanto a esta ley, y para ser respetuoso del tiempo, solamente diremos algunos aspectos. Nos parece que no hay una prospectiva razonable de los ingresos públicos. Hay además una vía libre a la corrupción porque regalías, costos y demás circunstancias que envuelven estos contratos se van a revisar uno a uno con la tutela de la Secretaría de Hacienda. Esto va a dar pie a una gran corrupción y a un contratismo que va a cobrar mayores niveles en el país, generando aún más corrupción. A Pemex, como asignatario, se le va a cobrar un 68% como derecho de utilidad compartida. Pero no hay una disposición correlativa para los privados. Incluso en el tema de los costos hay una generosidad excesiva para que estas empresas se disparen con la cuchara grande. Y aquellos que dicen que a Pemex le están bajando los impuestos, no pueden olvidar que en otra disposición se le va a terminar de sangrar con el dividendo estatal. Por esta razón, nosotros vamos a votar en contra del Fondo Mexicano del Petróleo, solo decir que no es un fondo soberano, que servirá para cubrir la ineficacia recaudatoria de la Secretaría de Hacienda, para cubrir hasta un 4.7% del Producto Interno Bruto, y que además será presidido por el Secretario de Hacienda, quien pondrá al auditor y serán puros funcionarios nombrados por el Ejecutivo. Y conforme a la cláusula de impunidad consagrada en el artículo 25 de ese ordenamiento, van a tener manos libres para manejar los más grandes ingresos del país. Y nosotros decimos no a la discrecionalidad, no a la falta de transparencia y no a la corrupción. Gracias, diputado.